Nadie sabrá que eres inocente, te lo prometo. ¡Prometo encerrar a los camaleones! No les queda de otra Europa para mí, o tu papá Sebastián y tu móvil Valentina se mueren. Se mueren de miedo y sé que no les gusta, pero algún día sabrán que es por justicia. Descubre Camaleones. Gran estreno lunes 27 de julio, 7 de la noche.